Kamarov, helicóptero de Alcatala en la mira. Derribalo. Recibido, lo tengo. Objetivo avaludo. Sargento Kamarov, la coalición está en la zona. No dejen que se adelante, Nicto. ¡Muévanse! Vamos. ¿Quién es Nicto? Un misterioso operador, aparecido por primera vez en Modern Warfare. Se sabe muy poco de quién puede ser Nicto. ¿Quién está detrás de esa máscara? Lo poco que se sabe es que estuvo en la federación o la unidad federal. Es de nacionalidad rusa. Sus ojos son azules y cualquier arma que encuentre tirada es la mejor para Nicto. Pero la que él prefiere por mucho es la G-36. Es un antiguo agente de cobertura. Nicto, en una misión que casi le costó la vida, fue capturado por el Sr. Zeta o Imran Zakaev. De la cual, solo Nicto sobrevivió. Pero, dejó algo más en él. Unas profundas cicatrices que deformaron su rosa. Nicto, después de lograr salir de las torturas de Imran Zakaev. Al estar otra vez en su base, se le diagnosticó un síndrome de disociación aguda. Pero esto, no detendría a Nicto. Sigue siendo un soldado metódico, frío y calculador. Por lo cual, rápidamente, se le volvió a reintegrar. En lo cual fue enviado a una misión por un helicóptero de Alcatala. Nicto, al ver el helicóptero de Alcatala, lo eliminó rápidamente. Siguiendo órdenes, el mismo líder de Alianza, Kamarov. Pero, en un choque de equipos, tuvo que enfrentarse a miembros de la coalición. Rompiendo así la alianza que tenían unos con otros. Nicto, como dato curioso, significa nadie. Se le ha visto trabajar con Kruger y Minotauro. Dos miembros elite de la alianza. Nicto, tiene una gran set de venganza hacia Imran Sakaev. Por la aniquilación total de su equipo. Y sus cicatrices en el rostro. No se ha visto ni sabido más de este personaje. Pero lo poco que se sabe, es que también es un pirómano. Como dato curioso, Nicto utiliza métodos de tortura y pelea no aptos en el campo de batalla. Ya que el estilo de pelea que él utiliza es de inhabilitar a un enemigo de un solo golpe. Nicto hace líneas con un cuchillo en su máscara. Gracias a esos traumas que le causó el señor Z. Nicto es capaz de inhabilitar a un enemigo de un solo golpe, aplastando su cabeza. Nicto posee uno de los mejores ataques cuerpo a cuerpo. También es uno de los operadores con la eliminación más rápida. El estilo de pelea no metódico de Nicto es una combinación de Judo con Muay Thai. La brutalidad que tienen los golpes de Nicto demuestran el odio a sus enemigos. Y bueno amigos, llegamos al final. ¿Qué te pareció este gran operador? Déjamelo en comentarios. Hasta luego. ¡Gracias!